Hola Dolls, estas son las causas por las cuales se puede cancelar tu cirugía, veámoslas. Hola Dolls, hoy queremos ver las causas de por qué se puede cancelar tu cirugía. Primera, si tienes alguna enfermedad, háznosla saber. Segunda causa de que se puede cancelar tu cirugía, que tus laboratorios no estén bien, por eso debemos de realizarlo por lo menos un mes previo. Una tercera causa de que se puede cancelar tu cirugía es que tengas un índice de masa corporal mayor de 28 previo a tu cirugía. Calcula tu VMI y debe de ser menor de 28. Otra causa de que se puede cancelar tu cirugía es que estés tomando medicamentos. Háznoslo saber y de esta manera podemos evitar que se cancele tu cirugía. Y por último, otra causa que puede cancelar tu cirugía es estar embarazada. Si tienes riesgo o sospechas de estar embarazada, háznoslo saber. Haremos una prueba y es muy importante que no estés embarazada para realizar tu cirugía. Podemos descartar COVID, síntomas de COVID, fiebre o resfriado y tener un PCR negativo. Ok, dos, pues estas fueron las causas de por qué se puede cancelar una cirugía. Síganos para más consejos. Aquí en Vivo Plástico, Tingo, Guadalajara.